Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo vamos a continuar con el curso de confiabilidad histórica de la Biblia. Estamos, no olviden, hablando de la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Ya hablamos de la prueba bibliográfica, hablamos de cómo probar que un documento antiguo es confiable y en el vídeo anterior comenté que el Nuevo Testamento tenía más de 24.000 manuscritos, unos en griego y otros en otros idiomas. Ahora quiero hablar de los manuscritos más importantes del Nuevo Testamento. Primeramente tenemos el manuscrito John Rylands que se escribió aproximadamente en el 130 después de Cristo. Este está en la biblioteca John Rylands en Manchester, Inglaterra. Es el fragmento más antiguo del Nuevo Testamento en existencia y es una porción del Evangelio de Juan. Por lo cual nos damos cuenta de que el primer manuscrito se escribió muy tempranamente después del cierre del Nuevo Testamento. El Papiro Bodmer, otro manuscrito, el Papiro Bodmer II, se escribió entre el 150 y el 200 después de Cristo. Este contiene la mayor parte del Evangelio de Juan. Los manuscritos Chester Betty fueron escritos aproximadamente en el 200 después de Cristo. Esta colección contiene códices de papiro, tres de los cuales contienen porciones importantes del Nuevo Testamento. Y aquí ya vamos a empezar con los manuscritos que son todavía más importantes, los que ya son códices, que son estos manuscritos en forma de libro ya. El Códice Vaticano, que se escribió aproximadamente entre el 325 y el 350 después de Cristo, está en la Biblioteca del Vaticano y contiene casi toda la Biblia. Seguimos con el Códice Sinaítico, que se escribió en el 350 después de Cristo aproximadamente. Este se encuentra en el Museo Británico y contiene casi todo el Nuevo Testamento y más de la mitad del Antiguo Testamento. El Códice Alejandrino, por su parte, fue escrito en el 400 después de Cristo, está en el Museo Británico y contiene casi toda la Biblia. El Códice Efraimí, escrito en el 400 después de Cristo, está en la Biblioteca Nacional en París. Y en el manuscrito está representado cada libro, salvo 2ª de Tesalonicenses y 2ª de Juan. Está representado cada libro del Nuevo Testamento, salvo estos dos libros. Seguimos con el Códice Bessae, que se escribió después del 450. Está en la Biblioteca Cambridge y contiene los Evangelios y Hechos, no solo en griego sino también en latín. El Códice Washingtoniano se escribió en el 450 después de Cristo, contiene los cuatro Evangelios y está en el Instituto Smithsoniano en Washington. Y por último, el Códice Claromontano, que también es muy importante, que se escribió en el 500 después de Cristo aproximadamente. El Códice Claromontano contiene las Epístolas de Pablo y es un manuscrito bilingüe. Estos son algunos de los manuscritos más importantes del Nuevo Testamento y hay algunos que contienen también partes del Antiguo Testamento. Ahora quiero hablar de otra cosa también muy importante que deben de conocer. Si nosotros no tuviéramos el Nuevo Testamento, o si por alguna razón los manuscritos del Nuevo Testamento se hubieran destruido y no tuviéramos la Biblia actualmente, adivinen qué. Aquí les muestro algunos de los padres de la Iglesia que en sus sermones, en sus libros, en sus escritos, citaron demasiadas veces el Nuevo Testamento y hay quienes han estudiado todos los libros de los padres de la Iglesia, han buscado citas del Nuevo Testamento que ellos hicieron y han encontrado todo el Nuevo Testamento salvo 11 versículos. Es increíble que a partir de los sermones, libros, cartas que escribieron todos estos padres de la Iglesia, después de que murieron todos los apóstoles y todos aquellos grandes hombres, todos estos hombres escribieron partes del Nuevo Testamento en sus sermones, lo citaron, algunas veces lo parafrasearon y algunas veces también no fueron tan exactos. Pero a partir de todas estas citas patrísticas podemos reconstruir el Nuevo Testamento si el Nuevo Testamento fuera destruido por alguna razón. Aquí les muestro un cuadro donde les pongo el escritor, el padre de la Iglesia, las citas que tienen de los Evangelios, de los Hechos, de las Epístolas de Pablo, de las Epístolas Generales, de Apocalipsis y las citas totales por cada padre. Justino Mártir tiene 268 citas de los Evangelios, de los Hechos tiene 10, 43 de las Epístolas de Pablo, 6 de las Epístolas Generales y 266 alusiones, 3 del Apocalipsis y tiene un total de 330 citas patrísticas. Ireneo tiene 1038 aquí, 194 aquí y bueno así podemos sumar un total de 1819 citas para Ireneo. Clemente de Alejandría 2.406, Orígenes 17.992, Tertuliano 7.258, Hipólito 1.378, Eusebio 5.176. Hay datos de que hasta antes del concilio de Nicea, que fue en el 325 más o menos, antes del concilio de Nicea había unas 32.000 citas del Nuevo Testamento en los libros de los padres de la Iglesia. Y ya después, con los nuevos padres que fueron surgiendo, los nuevos predicadores, nuevos líderes religiosos, las citas del Nuevo Testamento ascendieron a más de 50.000, a más de 80.000, una cantidad innumerable. De tal manera que pudiéramos reconstruir el Nuevo Testamento a partir de esas citas de los padres de la Iglesia. Tenemos aquí, como nos damos cuenta, 36.289 citas, solamente tomando en cuenta a estos padres de la Iglesia. Aunque pudiéramos hablar de otros también que tienen citas del Nuevo Testamento. Eso es una cosa muy relevante. Generalmente no se toman en cuenta estas citas patrísticas para la prueba bibliográfica, pero es importante mencionarlo nada más, que sepamos que a partir de estas citas patrísticas, sí podemos reconstruir el texto del Nuevo Testamento. Obviamente se requiere una comparación exhaustiva de citas, porque algunos de los padres de la Iglesia no mencionaron el Nuevo Testamento a la letra, sino que también lo parafrasearon. O algunas veces también. Hay algunos solamente, hay algunos que sí modificaron las citas por alguna razón, pero en general podemos decir que estas citas patrísticas sí nos permiten reconstruir sustancialmente el Nuevo Testamento. Es muy, muy importante. Hasta aquí vamos a llegar en este vídeo. Si te gustó dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima.